Aquí hoy entregamos a las personas que han recibido sus títulos de sus escrituras. Yo me acuerdo cuando me dijeron, ayúdenos, y por supuesto que es la oportunidad cuando se nos acercan para decir, bueno, pues tenemos la oportunidad de servirle a la gente y a nosotros obligados, porque además de nuestra convicción, de servirle a la gente. Y como la vida sigue, hay que trabajar fuerte para que tengamos mejores oportunidades y mejores condiciones en esta hermosa vida que nos ha tocado a nosotros. Con el ejemplo de los que se nos fueron, con su legado, pero a trabajar mucho por estos chiquitos que se merecen un guerrero mejor. Yo aquí siempre con el corazón en la mano y con los brazos abiertos, ahora como gobernador y siempre como amigo y compañero de ustedes para servirles. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!